¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se la estén pasando genial el día de hoy. En esta ocasión un nuevo video tutorial en el cual les vamos a enseñar a cómo obtener el cuadro de tierra. Primeramente lo que hay que hacer es que vamos a abrir nuestro mundo en LAN y le vamos a dar a activar comandos y le vamos a dar que sí. Y le vamos a abrir mundo en LAN. Después de eso en opciones, te vas a ir a opciones, te vas a ir a controles y aquí en la opción que dice ítems del operador va a poner una opción que dice no, tú le pones sí, le das a aceptar, aceptar, volver al juego y lo siguiente que vas a hacer es en tu teclado vas a presionar la tecla E. Una vez presionando la tecla E te vas a ver que te aparece una nueva función que es esta función de aquí que se llaman herramientas del administrador. En estas herramientas del administrador lo siguiente que tú vas a hacer es buscar el cuadro de tierra que nos aparecen cuatro cuadros que en mi caso pues sería el de tierra. Y pues así es como se ve el cuadrito de tierra de esa forma, sí, ese es el cuadro de tierra esas son las opciones que yo te enseño para cómo activarla porque directamente este no te aparece sin que actives lo que yo te indiqué ahorita mismo. Y pues eso sería todo este video. Cualquier duda que tengas hazmela saber en comentarios y yo te responderé la brevedad posible. Sígueme en las redes sociales para que no te pierdas ninguno ninguno de mis videos y nos vemos en el siguiente video.